Hola, buenas tardes a todos. Quería compartir con ustedes una noticia muy importante para mí, ya que recibí la invitación para competir en Arabia Saudita en el torneo internacional de showcase, que se va a realizar el 25 de febrero. Yo voy a representar Sudamérica, es un orgullo para mí poder hacerlo, es un torneo de mucho prestigio. Fue la verdad que tuve un año increíble, también tengo un buen equipo de trabajo que me respalda, súper agradecida a todos por apoyarme, por confiar en mí. Agradecer también a muchos porque me han alentado al recibir esta noticia. Por eso no quería dejar de compartirlo con todos ustedes y agradecerles siempre.